No tenemos a Angelo acá, a caña doblada Noviembre, noviembre, concurso de pesca Organizado por PECA Calla Concordia Noviembre, noviembre te espera amigo pescador El tiempo, el agua no acompaña, pero tenemos estas boas Muchas chiquitas, por ahí entra alguna linda Muchas Vamos de vuelta al agua, siga su camino Se fue, buena Están todos invitados Gracias Gracias Gracias